Bueno, ahorita sí ya se fueron las señoras de ustedes, entonces bueno, listo, ya están viendo ya, estos son los estudiantes caídos, en memoria de ellos, esto es lo que pasó con el ESMA, y entonces, tienen una cantidad de granadas de aturdimiento, y también ese coso, con esto respondían los estudiantes, ¿no? Los aturdimientos son las flasheras, te bloquean la vista y los oídos. ¿Y las otras qué son? Las de aturdimiento solamente te aturden al oído y te dejan la vista borrosa, las flasheras te dejan la vista en blanco y los oídos pitando. ¿Y cuál es la flashera ahí? ¿Cuál es la diferencia de esas? La diferencia es el tamaño, esta es una flashera, la que de aturdimiento es un poco más pequeña. ¿Y esa de caucho que está ahí, qué es? ¿Es una granada de qué? No tengo ni la menor idea de qué granada es esa. Pero la tiranito está bien. Por eso, pero no tengo ni la menor idea. ¿Podemos dar una preguntita? Sí, sí, sí. ¿Esa qué escuela era? Sigue siendo la escuela Miravalle, de los niños de ahí, de aquí, de aquí, de El Cortijo. Ah, ok, ok, ok. ¿La guardería infantil de ahí a Lleras? Ah, ya está aquí. ¿Ya las dudas que tenían? Sí. ¿Ah, sí? ¿Otra duda tienes? ¿Otra dudita? ¿Qué es la cámara ahí? ¿Un marquete? Porque esto está... ¿Y todas esas cámaras qué significan? Toda la gente comunicándose, cómo tomaron fotografías con su gente. ¿Durante los años? Sí, pero hay viejas, pero no son tan relativamente viejas, son de la década del 80, más o menos. Sí, por ahí estoy reconociendo alguna que otra que mi familia tiene por ahí guardada. Sí. En mi casa. Y bueno, pero ustedes están interesados más en este york. En el de Rambo. El personaje de aquí. ¿Y qué es lo que quieren saber más? Haga más profundidad. Toda la historia que sea posible, contactos que tuvo, gente con la que estuvo relacionada, que toda sigue viva, que nos pueda dar un poco más de información. O sea, que estuvo al lado de él, en pocas palabras de él. Ajá. Y también, ¿quién lo desafió y con quién no se metió? Sí, ¿con quién se metió? O sea, ¿con quién tuvo la guerra? ¿Con quién fue el que lo mató? ¿Por qué lo mataron? Ah, bueno. ¿Por todo? ¿Por qué él tenía la foto? Entonces, ¿te van a dar un trabajo, como una cosa de preguntas para las primas que vengan a preguntar o de una van a preguntar? No, pues solamente teníamos para el contacto. Sí. Para el contacto tuyo y para saber un poco más de la historia, para sacar nuestras propias conclusiones. Pero ya el profesor vendría a hablar contigo. ¿Cómo te llamaría? ¿Te escribiría para...? Eh, a saber el día en que podríamos... Para hacer el recorrido. Ah, bueno, listo. Perfecto. Perfecto. Eh, ¿puedo preguntarte algo? Sí, hágale todo lo que quiera y puede escoger todo lo que quiera. Eh, en la... Pues mi abuela me contó un pedacito de Rambo. Sí. Eh, de Tombomito. Que él cuando lo veía, veía a alguien que estaba... ¿A qué hora era? Eh, más o menos... Entre las 10 y las 11. Entre las 10 y las 11, sí. Sí. Que lo... Que él... Si no le daba una oportunidad, lo mataba de una vez o... O él le avisaba primero antes de hacer algo. Normalmente lo hacía, avisaba antes. Lo que pasa es que él... Es la única persona por encima de la FARC, el ELN y el M19 con sus milicias. A las 8 y media no había nadie en esa loma. Todo el mundo se entraba. No es que le gustaran a dormir, sino que se entraba. Por temor. Por temor. Porque el que estuviera por ahí... Pero él le advertía, le decía... No te quiero volver a ver aquí. Si vuelvo a pasar mañana por aquí, estás aquí, te mato. Y lo hacía. Y a veces a los muchachos no le conviene el cuento ese. Cuando me iba, ¡ping! Cumplía la palabra. O sea, lo que el tipo decía, eso lo hacía. Pero no es que de una vez te iba matando. Ya, eso ya en la última etapa de su locura, ya sí comenzó a matar a gente sin avisar. Sino que recorrió como siete personas y mató una cantidad de gente. Pero inicialmente, esto es una cuestión de doble moral. Yo creo que en la obra de teatro lo que hay que enfocarla, creo yo, es en términos de la doble moral. Cuando él llegó, la gente lo aplaudía, la gente le ayudaba, le daba balas, le daba... Bueno, un trago de todo. ¿Pablo Escobar en otras palabras? No, él no daba. Le daban. Porque la gente, como comenzó a matar ladronzuelos, viciosos, prostitutas, entonces todo el mundo estaba contento. Pero uno se pone contento cuando no le matan al hijo de uno. El hijo de uno, si es ladrón, pues tal vez es el hijo de uno. Y entonces comenzó a tener muchos enemigos porque mata... Yo aplaudo cuando no es el mío, supuestamente la doble moral. Y esa misma comunidad, cuando comenzó a ver que ya no mataba solamente ladronzuelos, prostitutas y jíbaros, entonces que mataba a cualquiera, ya la gente comenzó a preocuparse y a denunciarlo. Y el día que lo mató la misma policía y que lo mató en el bar aquí me quedo, que pueden hablar con Don Leonidas, que todavía está vivo, porque la mujer ya murió, ese día la gente sacaba pañuelos blancos de La Paz. Después de que esos mismos que sacaron el pañuelo y el blanco, en su gran mayoría lo apoyaban porque estaban limpiando. Todavía hay gente que dice que si el policía Milton, el Tomo Milton, el Rambo, estuviera vivo, no pasaba lo que está pasando en Siloé con la delincuencia. Sí, porque yo y mi abuela... ¿Qué dicen eso? Sí. Pero eso es una locura porque entonces tenemos que tener asesinos a todas horas asesinando. Y él, siendo asesino, no paró la violencia. Antes la aumentó. Sí, porque al vez de matar solamente a gente mala, también empezó a matar gente que no tenía... Pero es que uno, ¿cómo define quién es malo y quién es bueno? Esa es el problema. Las circunstancias. Entonces, que también los teatros son muy sensibles, ¿no? Porque es muy fácil decir, ese de allá es malo, es un matón, un ladrón, vicioso, y resulta que mi hijo también es ladrón, matón y vicioso. Pero mi hijo no es malo porque es mi hijo, sino que el malo es el de la vecina. O sea, depende de la visión que uno tenga las personas. O como el que dice, mira, yo por aquí no quiero que roben, roben más allácito. ¿Cómo vas a decir eso? Mi hijo no... O que hace callado, si es que no quiere... Pero es la doble moral, ¿no? Pero es parte de las relaciones con la comunidad. La comunidad es así. Y si uno se va acomodando, depende de las circunstancias. Pero la gente tiene que vivir... Si usted está viviendo medio de la violencia, usted tiene que hacer callado y sobrevivir hasta que se logra. O sea, vivir como pueda mientras que se acaba todo eso. Es. Y es que se acaba. Y resulta que eso se va acabando y lo van acabando. Lo vimos directamente entre los mismos muchachos. Porque la policía no hace absolutamente nada. Le interesa hacer nada para corregir eso. Entonces se inventan una cantidad de películas. Por ejemplo, la obra de teatro es muy interesante porque usted está concienciando a la gente. Le está diciendo, pasó esto, no queremos que eso vuelva a pasar. Porque la idea es no mostrar al Tomó Milton como la salvación. Es mostrarlo como que eso no es necesario en una comunidad. Claro. Fundamentalmente. Eso es lo que nosotros tratamos de hacer en teatro. O sea, enfocar a la gente en los problemas que hay y tratar de solucionarlos por inmediato haciendo obras de teatro. Listo. Y metiendo a los muchachos en el teatro.